Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Hola muchachos, aquí Kax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening Estamos en el server global porque les voy a mostrar la última adquisición de mi equipo de sangrado Ustedes saben que el equipo de sangrado es un equipo que recientemente llegó al meta y aunque algunos han abandonado, yo sigo pensando que es un muy buen equipo si llevas una estrategia que lo haga brillar Así que he traído a Leo Divino Renacido dentro de este equipo como para dar aún más daño tanto activo como pasivo a medida que van pasando las rondas Llevo a Doko Divino con Decelerador porque yo estoy jugando a Shura Sapuri con Cielo y Tierra entonces eventualmente quiero que todos estén bastante lentos para que se active este Cosmo de Shura Sapuri a medida que va utilizando el poder de sus machetazos traigo a Yoga Divino bastante free to play exclusivamente para congelar aquí siempre va bien un personaje de control, puede ser Minos, puede ser Ayako Renacido cuando llegue puede ser Poseidón, así que puedes integrar cualquiera de estos personajes a esta alineación de Yune Saori y traigo a Leo Divino Renacido con Jacinto para debuffear un poco también el poder de ataque del contrario bien, vamos a ver la pelea, pero te recuerdo antes de verla que te puedes suscribir al canal si no estás suscrito puedes encender la campana de notificaciones y así no te vas a perder de todos estos PVP que yo traigo desde el server global vamos con el amigo Jorge ING Leo Divino Renacido es un excelente personaje para luchar contra equipos de sustain como Yune y Saori porque la ionización va haciendo daño progresivamente y Saori no la puede curar contra Shun de Inframundo porque esas marcas de ionización tampoco se pueden purificar por esa renacida cosa que sí puede hacer con las marcas de sangrado bien, activo a mi Yune después de recibir los básicos de ese canon se activa la Yune contraria, yo voy a usar doble básico de mi doko sobre ese dragón divino renacido para activar las dos armas de sangrado y en la segunda ronda poder spamear todo el sangrado mientras que pongo el reino de curación de Saori y logro congelar a ese Orfeo en esta primera ronda un básico de Shura que pone apenas una marca ahí de sangrado, como está en uno no va a poner mayor cosa y empezamos el baile de Leo Divino Renacido pegándole a la unidad controlada para asegurarnos las ráfagas de los dobles ataques del Leo Divino ahora con su renacida fíjense el daño ritino que estamos haciendo allí se activa el dragón divino renacido del lado contrario y también ataca a una unidad que tiene escudo de vida, ese Leo Divino Contrario para también asegurar este segundo ataque Jorge ING va con Yune, Saori y dragón divino renacido bueno, yo no sé qué odio más en la vida, si eso o el triple condón pero bueno, aquí vamos empiezan las curaciones de ambos lados obviamente esto nos va a mantener vivos un buen rato mientras yo voy a empezar a spamear dragones divinos llenos de sangre en cada uno de estos dobles movimientos de doko divino ahí Saori cura un poquito, bueno un poquito no, un poquito bastante seguimos estallando marcas de sangrado, ya llevan más o menos tres marcas todos algunos llevan un poco más como el dragón que lleva cinco ya y empieza la ionización a pegar de ambos lados porque ambos Leo se han activado yo aquí pongo resurrección sobre Yune y voy a controlar a ese Leo Divino Renacido porque como les decía, la ionización es un buen counter para todo este sustain que yo también estoy llevando así que es importante tratar de paralizar ese efecto lo más pronto que puedas a pesar de que me voy a comer todas las orquestas serenatas de este Orfeo Renacido activamos dos veces al dragón divino renacido para poner aún más ionización y debuffear bastante al rival con Jacinto fíjense ahí, empieza a pegar ese daño verdadero Rikino obviamente el sustain que da dragón divino, más Saori, más Yune a todos estos atacantes, sobre todo Orfeo y al Leo Divino es tremenda bueno, el dragón va a ser lo que mejor sabe hacer, contraatacar aquí Shura Sapuri utiliza su tercera habilidad que no hace mayor cosa si va a activar todos los contraataques del dragón, mientras yo vuelvo a una ronda de protección de Yune Jorge se cansa de esperar, empieza a bajar vida un poco más fuerte con ese canon de Géminis a full y yo voy a hacer más o menos lo mismo, pero con el efecto del estallido de las marcas de sangrado que nos da Doco Divino en esta combinación con Shura Sapuri el dragón sigue poniendo escudos de vida, hay muchísimos sustain allí pero bueno, vamos estallando un poco a poco ya, ya está bastante golpeadita la alineación claro, viene entonces Saori a revertir un poco todo esto como yo voy desacelerando, bueno, a medida que pasan mis turnos hago daño pero a medida que llegan los turnos al contrario, se, digamos, gana vitalidad de nuevo vamos de nuevo con el dragón divino renacido, me están haciendo bastante daño a mí también ahí estallamos, todo el poder de la ionización empieza mi Saori a curar, como estaban bastante desacelerados bueno, ahora que ellos se mueven, la mía empieza a curar un poco pero se va mi Yoga Divino, que había fallado, por cierto, en controlar a esa Yune pero bueno, afortunadamente ya el daño plantado sobre la alineación de Jorge es bastante grande uno va a poder ya darle la vuelta con su Saori en lo que se empiezan a activar esos personajes y el sangrado hacer el efecto va a perder muchísima vida, además de la ionización que está explotando constantemente allí vamos a la ronda 4 empieza de nuevo el baile de Doko Divino vamos a intentar estallar parte de la alineación contraria con las marcas del sangrado ahí estallamos al dragón divino, nos quitamos uno de los 3 sustains Yune de hecho murió, pero fue revivida o evitó la muerte a través de la bendición de Saori ahí está, aquí ya no lo va a salvar nada esa Yune en lo que se empieza a mover el amigo Jorge va a recibir muchísimo daño del sangrado va fuerte contra mi Yune que obviamente va a revivir por Saori ahí está ya esa Yune, queda muy malherida Saori empieza también en la ionización a dar golpes fuertes allí y yo empiezo con Shura Sapuri a rematar salimos de Orfeo salimos de Saori y ahora con el doble ataque de Leo Divino nos quitamos encima a Canon de Géminis y fin y quitamos a Leo Divino contrario GG amigos Orfeo bueno esa ha sido la nueva adquisición para mi equipo de sangrado fíjense que el daño se estuvo bastante bueno para Doko Divino obviamente por las marcas y el estallido de las marcas de sangrado pero Leo Divino estuvo ahí bastante cerca del millón y Shura hizo un poquito más de daño les aviso voy a integrar a este equipo de sangrado el próximo personaje categoría S que se nos viene a global Cardia de escorpión se los aviso los chinos no lo quisieron jugar yo lo voy a jugar vamos a ver qué tal nos va en este equipo de sangrado y en otros que voy a estar creando en función de lo que me permita hacer Cardia una vez que llegue a global te recuerdo que te puedes unir al canal como miembro muchas gracias a aquellos que son parte ya de la familia Cax y también puedes ir a mi tienda GT Arcade que tiene paquetes muy interesantes para tu cuenta de global voy a dejar el link fijado en los comentarios espero verlos en un próximo video muchachos ¡Gracias!